¿Cómo? No, no hay ni idea de eso. ¿Qué estamos hoy con la de 5? ¿Saben? ¿O quién es la de 40 ya? La de 5 ya se... Ya se da la de 5. Vamos a meter las verdes. Un par de ellas. Ya se salen. Un par de ellas. Ya se salen. No, ya se salen. No, ya se salen, ya se salen. que no el lo que te uscan. ¿No? Ya se salen. Eh, estáis. ¿Qué? Aplausos